Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a contar todo lo que es verdad y lo que no del tercer capítulo de la segunda temporada de Narcos México, donde sabrás si Rubén Zuno Arce de verdad fue engañado por los miembros de la Operación Leyenda y llevado a Texas, y te contaré todos los detalles sobre Pablo Acosta y su problema con Fermín Arévalo. Si quieres saber todos los pormenores acerca de esto, quédate conmigo hasta el final del video. Comenzamos. Número 1. ¿Es verdad que Rubén Zuno Arce fue atrapado por los miembros de la Operación Leyenda? Falso. En ningún momento los miembros de la Operación Leyenda detendieron una trampa a Zuno Arce para llevarlo a los Estados Unidos. En el año 1978, Zuno fue acusado por la muerte de dos oficiales, pero fue absuelto por el juez que llevaba el caso. A partir de ese momento, decidió irse de México y establecerse en San Antonio, Texas, donde compró una residencia y vivió allí regresando ocasionalmente a México. Zuno Arce nunca tuvo ningún tipo de problemas al ingresar a los Estados Unidos, pero el 9 de agosto de 1989, la historia fue completamente distinta. Zuno llegó al aeropuerto de San Antonio, procedente de México, y al momento de mostrar su identificación, y quizás debido a una mayor eficiencia del sistema informático o más acceso a los archivos de la DEA, el inspector se dio cuenta de que Rubén aparecía como sospechoso en el caso Camarena. El hombre le avisó a su superior, quien ordenó que lo detuvieran de inmediato mientras contactaba con el personal correspondiente. Los miembros de la Operación Leyenda, basada en Los Ángeles, no conocían el nombre de Rubén Zuno Arce, pero como éste aparecía en el sistema informático como posible sospechoso del caso Camarena, le dijeron a Migración en San Antonio que lo detuvieran. Zuno fue transferido a Los Ángeles, donde fue acusado, enjuiciado y sentenciado a cadena perpetua, y permaneció en la prisión de Florida hasta el día 18 de septiembre de 2012, cuando un cáncer le quitó la vida. Número 2. Es verdad que Pablo Acosta tenía problemas con un hombre llamado Fermín Arevalo. Verdadero. Al minuto 8, Pablo Acosta junto a Amado Carrillo se llevan a un hombre del hospital y éste les dice que fueron los Arevalo quienes le pagaron para actuar en contra de Acosta. Al minuto 40, Acosta se encuentra frente a frente con una mujer llamada Antonia, quien es la esposa de Fermín Arevalo, y le dice que él no tuvo nada que ver con lo que le pasó a su hijo Lili, que la culpa la tuvo uno de sus hombres llamado Marco, y que además Lili los estaba robando. Por último, al minuto 49, Acosta y su gente son emboscados por los hombres de Arevalo, y luego de una ardua lucha, el zorro de Ojinaga sale victorioso. En este video te voy a contar cómo ocurrió todo esto, ya que esta historia es un poco más larga de cómo la muestra en el capítulo. Te contaré detalle a detalle quién es Fermín Arevalo, te contaré quién es Lili, te diré por qué Acosta culpó a uno de sus hombres llamado Marco, y te diré cuál fue el final de esta historia. Fermín Arevalo era un rudo campesino que se había hecho famoso en la región durante los años 60, gracias a sus grandes habilidades como estrella del rodeo, asaltante de bancos y ladrón de ganado. En el año 1969, en complicidad con el gerente de un banco, se apoderó ilegalmente de 300.000 pesos, pero fue descubierto por la policía, capturado y enviado a la prisión de las Islas Marías. Durante los nueve meses que estuvo tras las rejas, Fermín aprovecharía para establecer nuevos contactos, ya que varios de sus compañeros eran familiares o amigos de cultivadores de amapola y marihuana en Sinaloa. Estos hicieron los arreglos necesarios para que Fermín se reuniera con ellos una vez estuviera libre. De esta forma, al poco tiempo de salir de prisión, se convirtió en un importante distribuidor de narcóticos fuera de Ojinaga. Fermín comenzó a hacer tanto dinero que ni siquiera sabía en qué gastarlo. Compró un rancho de 12.000 acres al sur de Ojinaga, el cual tenía una pista de aterrizaje con aviones que utilizaba para el traslado de la mercancía. Para Fermín, todo marchaba de acuerdo a lo establecido y parecía que nada le podía salir mal. Hasta que una mañana en el verano de 1976, un helicóptero de la policía aterrizó a las afueras de su rancho. Tanto Fermín como su hijo Lili y una decena de trabajadores fueron arrestados, pero la gran parte de ellos, incluyendo a Lili, quedaron libres al cabo de un par de semanas. Y fue allí, en la penitenciaría de la ciudad de Chihuahua, donde Fermín Arevalo establecería una amistad con quien en un futuro se convertiría en su peor enemigo, Pablo Acosta, alias el zorro de Ojinaga. Durante los tres años que estuvo en prisión, Fermín manejó su negocio desde dentro con la ayuda de sus hijos Lupe y Lili, quienes se encargaban de los arreglos. Pero con el tiempo, los dos jóvenes comenzaron a llevar a cabo sus propios negocios. A comienzos del año 1981, Pablo obtuvo el control de la plaza de Ojinaga y los celos de los Arevalo no se hicieron esperar. Siendo un pionero del tráfico de estupefacientes en Ojinaga, Fermín siempre había soñado con hacerse con el control de la plaza. Sin embargo, se la habían otorgado a Pablo, aun cuando éste era mucho menos experimentado. Para Pablo, los Arevalo comenzaron a representar un problema, ya que cuando uno de sus cargamentos fue confiscado, éste sospechaba que el menor de los hijos de Fermín, Lili Arevalo, le había dado parte a las autoridades norteamericanas. Sin embargo, Pablo no tenía ninguna prueba en contra de Lili, todo era una simple sospecha, así que el capo decidió olvidarse de ello y continuar con su vida como si nada hubiese pasado. Durante el año siguiente, en 1982, otros cargamentos de Acosta fueron decomisados y nuevamente Pablo, sin tener ninguna prueba, tenía como principales sospechosos a los Arevalo, pero el hecho que desencadenaría la total rivalidad entre Acosta y Arevalo ocurriría meses después. Y es aquí donde hacemos referencia al minuto 41, cuando Pablo le dice a Antonia que Lili los estaba robando. Lili le había vendido una mercancía a crédito a uno de los primos de Pablo, pero cuando éste se disponía a buscar el cargamento, Lili no poseía la totalidad de él, así que recurrió a Pablo y a uno de sus lugartenientes, un hombre alto y calvo llamado Marco de Jaro. Estos dos le proporcionaron a crédito a Lili el resto de la mercancía que necesitaba. La idea era que una vez Lili recibiera el dinero del primo de Pablo, cancelaría la deuda que había contraído con Acosta y con su lugarteniente. Sin embargo, Lili nunca llegó a cancelar esta deuda. Pablo decidió confrontar a Lili, quien le aseguró que el primo nunca le había pagado. Entonces Pablo llamó a su primo para reclamarle por este hecho, pero su primo le dijo que ya él había saldado esa deuda, que incluso había mandado a dos de sus hijos a entregar el dinero y que se lo habían dado al mismo Lili en sus manos. Pablo necesitaba entonces averiguar quién de los dos osaba mentir en la propia cara del poderoso zorro de Ojinaga, una falta de respeto que él nunca perdonaría. Pablo le pidió a los dos hijos de su primo que fueran a Ojinaga. Los dos jóvenes nunca habían visto a Lili antes de entregarle el dinero. Cuando llegaron, Acosta les dijo que Marco y otro de sus hombres los llevarían a un sitio donde se encontraba la persona a quien ellos le habían hecho entrega del dinero y que una vez ahí, ellos deberían señalarlo con el dedo. Los cuatro hombres partieron en una camioneta bronco hacia el pueblo y justo cuando pasaban frente a una heladería, los dos jóvenes señalaron a la persona a la que le habían hecho entrega del dinero. Se trataba de Lili Arevalo. Marco dio media vuelta con la camioneta y fue a dejar a los dos hermanos a un lugar. Ya de regreso, eran solo él y el otro lugarteniente acompañados de una AR-15 y un M1 y justo cuando pasaban frente a la heladería, ambos sujetos abrieron fuego, dando de baja al hijo de Fermín Arevalo. A partir de ese momento, comenzaría la rivalidad entre estos dos poderosos jefes, una rivalidad que llegaría a su fin el siguiente año y de una forma muy parecida a como se nos muestra en el capítulo. Cuando Pablo Acosta terminó de hablar con Antonia y se fue del rancho, él y sus hombres fueron emboscados por Arevalo. Acosta y los demás se defendieron como pudieron y al final Fermín Arevalo corrió con la misma suerte que se nos muestra en el capítulo. Si quieres ver una versión extendida de este video, donde te cuento por qué Pablo se llevó al hombre del hospital, cómo fue su reunión con Antonia y cómo ocurrió la emboscada de Fermín Arevalo hacia este, puedes verlo en mi cuenta de Patreon, cuyo enlace te dejaré en la descripción. Y ya para terminar con este video, voy a hablar de ciertas cosas que ocurren en el capítulo. Al minuto 24, Pablo y uno de sus hombres realizan un simulacro de duelo con sus armas. En el año 1968, Pablo fue capturado por autoridades norteamericanas por posesión de heroína, la cual llevaba dentro de un globo fijado en la parte posterior de su brazo. Pablo fue sentenciado a 8 años, pero solamente cumplió 5 por su buen comportamiento y durante su estadía en la prisión, conoció a un hombre al que le decían Shorty López. Shorty y Pablo quedaron libres más o menos al mismo tiempo y mantuvieron su amistad, y a ambos les gustaba hacer simulacros de duelo con sus armas con fines de práctica. Pero Pablo llevaba esta actividad aún más lejos, ya que a manera de broma, le gustaba apuntar a todo el mundo con su arma, logrando poner nervioso a más de uno. Al minuto 53, Pablo dice que lo atraparon en su segundo cruce con 12 onzas de heroína pegadas al brazo, y que no tenía dinero para pagarle a un abogado, y Fermín Arevalo pagó su fianza. Acosta fue arrestado nuevamente en diciembre de 1977, cuando Fermín tenía ya un año en esa penitenciaría, y lo más probable es que hubiese pasado una muy larga temporada si no hubiera sido por la ayuda de este. Fermín no se caracterizaba por ser un hombre generoso con aquellos que no conocía. Sin embargo, en prisión se dedicó a ayudar a campesinos que pensaba habían sido arrestados injustamente, consiguiendo les ayuda legal o pagando sus fianzas. Fermín sintió simpatía por Pablo, a quien apenas conocía, ya que habían coincidido en un par de ocasiones. Este mandó a llamar a un abogado, quien ayudó a Pablo en su proceso legal, y además le prestó el dinero suficiente para cubrir todos los gastos que implicaban el poder garantizar su libertad. Pablo quedó libre primero que Fermín, y cuando este último salió de prisión, Pablo mostró su agradecimiento, ayudando a organizarle una fiesta de bienvenida, y ofreciéndose a llevar toda la cerveza. Y con esto llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, y no olvides compartirlo en las redes sociales, ya que estarías ayudando muchísimo al canal. Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, adiós.